Arrancamos con el compa Sique y los de la Santa Venimos del Sur Centro Los Ángeles y vamos a rematar toda la competencia de mis compas aquí. ¡Ánimo viejo! En una trampa de grandes del contrabando ¡Ah! ¡Oye, joven! ¡Añuncuencia! Y sé que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió, lo hallaron, ya no lo saben Le daban cortados los brazos por orden de un cotidiano ¡Añuncuencia! Como así que, el tiempo dirá si su forma de cantar hace la diferencia. Ahorita se oye raro, pero hey, a lo mejor es por hay. Así es. ¿Cuánto cobran por canción? Ahorita estamos cobrando de 75 a la hora. Está bien, está bien. Ahorita vas juntando 75 para que se caen una horita, para que dejen descansar un poquito la gente. ¡Ay! Mira, a veces el estilo sobrepasa la precisión de algunas cosas. En este caso no fue así. La vez pasada sí dije, oye este vato trae una onda acá diferente, pero ahorita hubo muchas fallas. Como Pepe, el compa sí que, sí le va a andar aceptando los dos 75 para que se caigan. Tiene cara que sí se los va a cobrar ahí afuera. A mí no me pida paro. Compa Pepe está bien o no, no está mal, no está mal viejo. De verdad que son un grupo bien bonito y yo creo que les tiene que ir muy bien en general en la vida y también en este show. Ojalá, ojalá y sean de los ganadores de esta noche, de los que pasen a la gran final. ¿Qué pasó? Sí que estás enojado, ¿qué pasó? No viejo, simplemente hubo errores, hay que mejorar y hay que superar en eso y no tomar mal lo que digo los jueces, fue verdad, se notó y pues hay que mejorar nomás. Seguimos con Yulisa Franco, La Segura. Tengo 18 años, vengo de Salt Lake City, Utah, soy soltera, soy instructora de fitness y a veces doy clases en un club de nutrición que tienen mis padres. Yo me imaginé que sí iba a pasar sin problema, pero la vaca, perdón, Don Cheto no me dio el pase ni Joss Favela. Y estando en la lavadora me sentía segura de que iba a pasar. ¡Sí pasa! Y ahora yo quiero llegar hasta el final, así que esta noche vengo con todo para demostrarle a Don Cheto y a Joss Favela que sí puedo. Y mi güera, ¿te cambiaste el look? Sí, tenía el cabello. ¡Me encanta cómo se te ve! ¡Precioso! ¡Qué madre! ¡Gracias! ¡Hombre, saliste de Guatemala para Guatipior creo que ya me! ¡Ay, por qué! ¡No! ¡Pues, hombre! ¡Ay, ya mejor me voy a callar pues yo! ¿Qué preparaste para esta noche? Hoy les voy a cantar la de 1, 2, 3 de Sofía Reyes. ¡Ah, me encanta esa rolita! Lo tuyo es cantar y bailar, ¿verdad que sí? Sí. ¡Qué bonito! ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Tale, bu! It's so nice to meet ya. You said we should go and get a room. If you wanna turn it on, go get a light bar, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bar, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la Baby, give it to me, I'll be good company Baby, mi nombre es Juli Serenco If you wanna turn it on, go get a light bar, después bailamos If you wanna turn it on, go get a light bar, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la Le pusieron fuera por el aire que se le fue, es muy difícil bailar y cantar, yo se los digo Yo pienso, Yuriza, que tú sí naciste para ser artista, a lo mejor pintura o escultura La cantada no, pero a lo mejor otra, alguna otra de las bellas artes probablemente sí ¿Qué sientes que estas personas te pusieron fuera? ¡Epa! Yo también le puse Tuvieron su razón, yo, yo, con eso estoy bien, digo, ustedes son los jueces Se te fue el aire en mi vida Sí, un poco, sí El jura VIP ¡Copa Germán Otero! Yuriza, yo diría que me gustaría mucho ayudarte lo más que pueda Definitivamente mi punto de vista es que te equivocaste de canción, eres una artista Pero creo yo que en esta ocasión te equivocaste nada más de canción, busco otras canciones Muchas gracias Felicidades Nos vemos en un ratito, Yuriza Lo siento, Yuriza, por esos fueras, pero eres muy talentosa Y muy bonita Ay, viene con tu algodoncito negro ahora No sé para qué le puse y fuera yo, porque me dejo influenciar por ti Hágale así, hágale así Veo que alguien hace algo y yo ten, me voy con la finta Recibamos a Bianca Escobedo, la enamorada Hola, yo tengo 30 años y vivo aquí en San Diego, California Desde los 18 años yo soy una de las vocalistas en un conjunto norteño Es un grupo familiar donde está mi papá, mi hermano y mis tres tíos Maldita sea mi suerte porque te conocí Maldita sea mi suerte Yo vine a, tengo talento, mucho talento, para comprobarme de que podía cantar Ahora sé que puedo hacerlo Cantas de poca madre, yo te felicito Gracias, son gracias Y ahora en cuartos de final voy a cantar una canción con acu... Hay que alentar a los participantes que se la juegan, ¿no? ¿Qué? Pues yo no fui así como que para, bueno, hacer las capanas al vuelo, no ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te...? Canta bonito, ya la parte alta de la canción, pues no, no llegaste a muchas notas No estaban en la afinación A una, ¿no, Joss? Ay, ya me había sentido bien, yo pensé que lo habíamos armado bien, perro, usted y yo Digo, es lo que yo oí, pero pues obviamente, pues cada quien tiene su apreciación, ¿no? A mí me transmitió y por eso yo me emocioné Porque... Exactamente ¿Me gustó? A mí también me gustó, inclusive más que la primera vez tú en tu piñata ¿Quién vino contigo? Mi papá y mi hermano A ver, Gaby, estás ahí con ellos Así es, Anita, ay, qué padre, papá, yo quiero tener un papá como usted, oiga, me está diciendo que apoya mucho a su hija Al cien por ciento Ella empezó a cantar conmigo a los tres años, pues yo también soy cantante desde que tenía dieciocho Apenas decía palabras, me estaba cantando Entonces, pues, me llena de emoción Y pues, yo no he llegado muy arriba en fama, pero espero que ella le vaya mejor que a mí Venga, muchas gracias Bianca, ahí está el apoyo de tu familia Le gustó a la, creo que a la gran mayoría, así que mucha suerte esta noche Gracias, muchas gracias Que pase buena noche Gracias, mi hija Está difícil la noche, como va ahorita, ¿no? Sí, está buena, está buena ¿Qué vamos a hacer? Yo oigo cantar a Bianca, de verdad, sí se antoja como una botella de vino Bueno, lo que yo hasta me la tomé, carnal, adiós, me la tomé Ahora sí como, ay, se nota Pero si, hola, si usted viene vestida de vino, hasta pónese uva Seguimos con Alexandra Cañuelas, la fuerte Dejé mi isla porque a partir del huracán María la educación y la salud se vieron afectadas A mí me afectó más en el aspecto de la salud Ya que a mi hijo lo diagnosticaron con nitrocefalia Por eso tuve que salirme de allá Y también el papá de mi hijo en estos momentos se encuentra lejos Él es militar Y como ya yo no estoy con el padre de mi hijo Yo no tengo a nadie, estoy sola No tengo a dónde ir La primera vez en el escenario me sentí grande Me sentí útil porque sentí que estaba haciendo algo por mi hijo Sentí que podía salir adelante a pesar de estar sola, a pesar de ser madre soltera Buenas noches Buenas ¿Tú conoces Sinaloa? No ¿Por qué no quieres? Bueno, me da el gusto Ufa, marufa ¿Tú eres originaria de donde Beautiful? Puerto Rico Yo hace rato te encontré en el pasillo y desde hace rato te veo una carita como de preocupación ¿Algo te pasa? Realmente sí ¿Qué pasó? Estoy muy cansada Traje a mi bebé ¿Traes a tu bebecito? ¿De cuántos meses? Sí, lo traje conmigo No encontré quien me lo cuidara y tocó traérmelo ¿Y qué vas a hacer? Dar lo mejor de mí aquí Eso es todo, mija Muy bien Tú tienes un gran talento, ojalá de verdad esta noche toda esa fuerza, sácala en beneficio de tu actuación esta noche Muchas gracias ¿Tienes talento? Mucho talento Era yo la que lloraba cuando desaparecías por una semana Me moría de tristeza y desesperación Era yo quien perdonaba y me callaba el odio mientras me engañabas Cualquier cosa para no perder tu corazón Pero como el viento todo cambia Ahora me río yo Lloras por mí Te quieras al partir Tú que ni me mirabas Soy yo de nada ¡Gracias! 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 Me vas a llorar La verdad yo te vi tan preocupada que nunca creí que fueras a cantar tan bonito esta noche Gracias Y lo lograste A mí me gustó mucho tu interpretación, me gustó mucho escucharte, verte, felicidades Gracias Pepe Que te fue por ahí una nota al monte Pero pues se vale porque hubo muchos elementos muy bonitos y fue muy poco realmente lo que te salió mal Gracias ¿Y cómo se llama nuestro hijo? Matiu Matiu Y la otra también Mira, ahí está el pequeño Matiu, mira Mira el otro aprontón, dicen en el cuerpo Hablen despacito, está dormidito él Hablen despacito Quitíselo a Gabriela, por favor, le va a dar hambre Concheto Ay, pues es que Es un bebecito, él ni sabe Que guapos bebé, Josh, con el bebé Empezó bien Quiero una foto para ver si, cómo nos vamos a ver ya No, no estamos ya, tapatíme Pues es que hay un banco, güey Mira Vamos Tú quédate ahí abajo Mira Ay, la foto, toda la foto Qué tonto estás yo Como que se parece a mí, póngale sombrero ahí, póngale sombrero ahí en producción Está dormido Está yo, miguito, deja yo Cómo se mira así con sombrero Ay, Alejandra, está precioso tu bebé Gracias Pues mucha suerte, cantaste precioso La noche la hiciste tuya y con esa imagen pues nos quedamos Con la imagen familiar Cállate, tú me acompañan Como buen padre, le entregó el bebé a la esposa y con permiso No, es que creo que está hecho popó Ya, y tú lo limpias Qué mentiroso, ¿sí? A ver, te puedo bajar, Josh Lo que sí es que ni comparación, ¿no? Mejor el Josh que el militar ese, chupito Sí, no, no hay comparación También el Josh siempre anda bien firme No hay problema Continuamos con el grupo Porte Elegante Venimos desde Denver, Colorado Y ya estamos en cuartos de final Nosotros nos conocimos en la high school Y decidimos armar un grupo con un concepto diferente Que fuera norteño banda, pero con un toque de estilo Y elegancia Esta noche vamos a demostrar que somos dignos de estar en la semifinal Y agárrense, porque ahí viene nuevamente Porte Elegante Quisiera recordarte Aquellos momentos que vivimos al instante Pero a ti no te importa lo que digan de mi parte Me tienes vuelto loco por tus besos, soy culpable Ya no puedo reemplazarte ¿Por qué no me avisaste que ya tenías a alguien más allá en tus planes? Me hubiera prevenido de llamarte y de buscarte ¿Para qué lastimarme si podías avisarme? Para ya no enamorarme ¿Por qué no me avisaste? Eso me pasa por quererte y adorarte No me imagino otra vida en otra parte Tendré que acostumbrarme que tu amor no es para nadie Y pronto voy a olvidarte Gracias Gracias, gracias Bueno, para mí fue una mezcla de las dos canciones de Joss De las últimas que ha sacado ¿Por qué no te enamoras si me hubieras dicho? Entonces están juntas ahí Y entre la temática y las melodías Si hubiera sido antes Es que es imposible no influenciarse Yo creo de lo que uno escucha Sí, pues es que es la misma estructura Yo conozco los compositores Y me gusta la manera como componen Entonces yo pienso que si ellos lo hacen Uno también puede componer No, pues de una estructura igual Sí se parece demasiado para mí Demasiado a lo de Joss Joss no lo iba a decir Pero yo se lo tengo que decir Se parece demasiado Muchachos, aquí lo que importa Es que tienen talento, mucho talento De verdad, ojalá que la noche nos favorezca Suerte, mi vida hermoso Ojo, el mayor de estos chiquillos Ellos tienen 21 años O sea, digo, tomémoslo en cuenta Que están en un mundo de aprendizaje todavía Felicidades muchachos Pasen con su teléfono 20, 21, 19 Veamos ahora A Ashenafi y Brooke El dúo Happy Yo soy Ashenafi Yo soy Brooke Y somos de Etiopia La vez pasada hubo un error ¿Sí entienden español o no? No, yo te traduzco Para eso ir a puro inglés con barreras, viejo La vez pasada Dígale así Pues yo lo voy a decir Last time, last time Estuvo medio cabrón el pedo Y va a salir el cabrón No, pues Ah, no Porque se andaban partiendo la madre Que the little guy was, you know, was in danger In danger Pero siguieron con el acto Pero you guys kept on doing it So that's good Oye, ¿qué perro está con el inglés? Esta es mi última temporada Yo de aquí me voy a The Boys A America's Got Talent Yo, yo los dejo Sí Ensayamos mucho Para que todo salga bien No, yo los dejo No, yo los dejo No, yo los dejo Si por mí estuviera dar el premio de la temporada Se los juro que se los daba a ellos Pues ahí los traen en la bolsa Amazing, amazing, guys Amazing The last, the last one El último, el último ¿Ya de todas las vueltas? Ajá Hombre, yo voy a hacer un vomitadero Al muchachero Bien así Eh, no, quiero ver cuánto pesa este vato No, está livianito No importa Con papel pillamos Yo estoy allí para que me haga así en el viento No, señor Yo allí hice la hernia a mí La rodilla, se me sale el líquido de la rodilla You guys, speechless Thank you so much Ronaldinho, Ronaldinho You rock Ronaldinho Ahí va, hay una cosa que me pasa a mí con ustedes There's one thing that has to be for you With me for you guys Me estoy nervioso cuando los veo He gets nervous when he sees you guys Es que en la tele no se ve tan, tan, tan O sea, la tele como que es muy fría Pero aquí en vivo dices No manches Se va a matarte You guys rock The best of the love of tonight Thank you Thank you The best Ronaldinho You guys rock Papá You're from Barcelona Ronaldinho Su mesita Ay, su mesita Mi vida Recibamos a Arely Sánchez La consentida Tengo 17 años Y los saludo desde mi ciudad Denver, Colorado Yo me presenté en el show Cantando dueto con mi papá Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Pensamos que iba a ser un momento mágico Pero fue un desastre Yo pensé que no íbamos a pasar No canten con sus hijos Porque luego hay momentos como estos en la televisión Pero Josh Favela para ayudarme Me hizo tomar una decisión muy difícil Yo le puedo quitar mi fuera Pero para darse el pase a ella Porque juntos no me gustó a mí Y ahora quiero que mi papá se sienta muy orgulloso de mí Al barra de las blancas Broga de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Al barra de las blancas Broga de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de la tierra mía Zapato de raso portado de sedate voy a comprar A ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más ágil Para zapatior Hoy, hoy, hoy Bravo Muchas gracias Pues tomemos en cuenta que tiene 17 años Yo te voy a decir una cosa Tú puedes esa canción cantarla perfecta Fue muy buena decisión lanzarte tú sola No por tirarle mala onda a tu papá Sino porque tú sola suenas muy bien Estoy de acuerdo, Arely Definitivamente suenas bien Muy bien No vas a ganarte los 100 mil dólares, ¿verdad? Pero suenas mejor que con tu papá Definitivamente fue una buena decisión ¿Estás contento de tu idea que tuviste? De la idea, sí A mí se me hace que esta vez viniste a brillar de diferente manera Muy, muy bien todo lo de la parte vocal Entonces, felicidades Muchas gracias Y ahí tenemos pues a nuestra querida Gaby con el papá ausente Oyanita Ausente del escenario Estuvo bien, ¿verdad? Que la dejara solita No, claro que sí Muy orgulloso de ella Donde quiera que esté Cuenta conmigo Qué bonito Arely, bienvenida a Tengo Talento No hagas caso de lo que dijo Pepe Porque no se sabe hasta el final Vamos a saber si quedas o no en los semifinalistas No va a quedar Claro que podría quedar Yo pienso que sí puede quedar Fuera Ahora llega Cristina Vivas La incontrolable Soy soltera Tengo 31 años Y vivo aquí en Miami, Florida Soy una chica muy activa Y me gusta mucho practicar deportes Y el deporte que yo practico es el pole fitness Estuve a punto de no pasar Pero me acordé que yo también sé bailar Y tuve que bailarles para que me dieran el paso Ya ganó Ya ganó Ya ganó Tienes muchos fans Como que ya me puse medio celosillo Porque yo si no me ponen atención Pues yo me voy Así me gustan a mí las tímidas Si tengo que bailarles otra vez Lo hago A los tres jueces Y a todo el jurado VIP Porque este concurso es mío Y sea como sea Lo tengo que ganar Que me gusta de bien Que me gusta lo bueno Y por cierto soy mucha mujer Que si quiero te mando a volar Pero en un dos por tres Y a tener verte una vez Por favor Escúchame bien Si vas a querer conmigo No la tienes fácil Porque no te alcanza Ni con horas extras Lo que a ti te falta Lo que a mí me usa tu cabeza Para mí Ya ni me interesa Yo sugiero algo ¿Quieres que de verdad Voten por ti? Jurado VIP ¿Pueden pasar al escenario por favor? Ya se están formando Ya se formaron más de dos veces ¡Ey! ¡Otra vez usted! ¡Ya pasaste tres veces hijo! No ya Ya váyanse Diosito, llévatelo ¡Ya! ¡Oso! ¡Send them back! ¡Send them back! ¡Perocito! Quiero leer un mensaje Que me mandaron Pero antes de eso Copa Pepe ¿Le gustó? ¿Cómo cantó ella? ¡Ey! No Ana Bárbara ¿Te gustó cómo cantó? ¡Ay! No fue su noche ¿Te gustó cómo cantó? Hay alguien que sí le gustó ¿Cómo cantó? Le mandó un mensaje Chiqui Rivera Que dice ¡Ay Don Cheto! ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! Hasta que alguien la cantó Más feo que yo Cerramos con María Elena y Gloria Rodríguez Las Michoacanas Somos hermanas Venimos del estado de Michoacán Las dos somos enfermeras Somos solteras Porque no teníamos tiempo Para dedicarle a otra cosa Primero estudiar Luego trabajar Y ahora completamente a cantar Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Estamos un poco confusas Porque Pepe Que es nuestro contemporáneo No nos dio el pase Hay un mercado para ella Sí, sí Yo estoy de acuerdo con Don Cheto En que si hay un mercado para ustedes De hecho está aquí cerca Pueden llegar todavía ¡José! Quisiéramos lograr Los que triunfemos a nuestra edad A nuestra edad Eso no lo digas Porque podemos triunfar A la edad Que sea Hoy que lleno de emociones Me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Es la canción mexicana La que se merece honor Por ser la más primorosa Y alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero ni una se compara Con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Gracias Gracias Pepe Oiga Pepe Que es lo que más le impacta De las michoacanas Gracias Me impacta mucho Que se desafinan exactamente Donde mismo la canción No No se desafinas El talento Ese no No Por eso te paraste Siéntate Aplástate por favor Compañeros ¿Quién nos va a hacer el favor? Créanme que Ustedes para nosotros Son una edición Limitada Así es Creo que tenemos el privilegio El gran honor de escuchar De gozar Las voces Tan parejas Y si se desafinaron Como dice Pepe Garza ¿Qué le hace? Si desafinaron parejitas Está bien Entonces se desafinaron Donde mismo ¿Qué le hace? Que yo en lo personal No escuché ninguna desafinación Honestamente No, no, no Felicidades Ojalá De verdad Ojalá que Gracias Para que la gente Pispie Una pregunta Nada más Una pregunta ¿Ya tienen algún disco grabado Ustedes? ¿Ya grabaron juntas? Ya 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 grabamos ¿Cómo se llamaban Cuando grababan juntas O grababan? Igualmente Las michoacanas Gloria y Marilena Las michoacanas Pesimistas ¿Verdad? Tema de dispositivo Chicas Pues mucha suerte Esta noche Cerraron con broche de oro De verdad Con un gran talento Nos emocionaron Nos pusieron felices Y con unas ganas De verdad De que pasen A la siguiente hora Gracias Y ya estamos aquí Para descubrir Quienes son los tres Que se meten A la semifinal Pero antes Vamos a darle La bienvenida En este escenario A dos grandes Intérpretes Ellos son Mario el Cachorro Delgado Y Germán Montero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué guapos! Compañeros Espero se hayan divertido ¿Sí o no? Mucho talento Nos llevamos como enanos Pero sobre todo Nos llevamos gratas sorpresas Eso Muchas sorpresas ¿Y sus favoritos? ¿Quiénes son? Bueno De mis favoritas Vienen siendo Las señoras michoacanas De mis favoritas Yo sinceramente También comparto Con mi compa Germán Pero sinceramente La belleza Irán que barba ¿Qué puedo decir? Bueno pues En este momento Vamos a descubrir Quienes son Si les parece Vamos a llamar Al primer grupo de la noche Por favor Al centro del escenario Chulisa Franco Arely Sánchez Y Cristina Vivas Pura mujer Pura mujer Y guapas Las tres Tranquilo Tranquilo Cachorro El jurado VIP Nuestro público presente Y nuestro jurado estrella Han decidido Que el primer pase De la noche No está En este grupo Y los vamos a despedir Como se merecen Con un fuerte aplauso Este aplauso Para ustedes Gracias por estar aquí Voy a llamar Al segundo grupo De la noche Por favor Porte elegante Al centro del escenario Ash y Brooke En este grupo Si sale el primer Pase de la noche A semifinales El primer pase De la noche Es Ash y Brooke Felicidades Lo consiguieron Ash Don Cheto Tradúzcame por favor ¿Cómo se siente En el semifinal? Sí ¿Están emocionados? Muy bien Dicen que bien Perrononón Ahí está Bien perrononón Felicidades Pasen a sentarse De aquel lado Por favor Pásale Brooke También Llamaría al siguiente Grupo de la noche Bianca Escobedo Y Alexandra Cañuelas Y el hijo de Dios Pásale a su papá Pasa Alexandra Con el hijo de Dios Que lo agarre tantito Está hermoso Está divino Está divino Catalán Hay que hablar despacito Para no estudiar No espantar al sobrino Eso sí es cierto Haces que me amense El jurado VIP Nuestro público Y nuestro jurado Incluyendo al padre del niño Han decidido El segundo pase de la noche Es para Bianca Bianca Escobedo Gracias Alexandra Ven acá Bianca Sé que están muy emocionadas Pero ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta Y muy agradecida Con todos Este Gracias Un momento Por favor Como todos saben Este Todos los jueces De Tengo Talento Tenemos un pase Por temporada Para tomar una decisión Y yo Quiero tomar una decisión Por Alexandra ¡Alexandra! ¡Alexandra! El voto de confianza De yo De Pepe Garza Lo tienes Estás en la semifinal Por su puesto Que puedes abrazarlo Llamándole puesto Enjaretar el chamaco A este Ya no les importó El escándalo Ni nada A ver A ver Muchas gracias Como Pepe Quejón Asustamos Gracias Felicidades Alexandra ¿Qué le dices? Muchísimas gracias De verdad que sí No tengo más palabras Muy bien Muy bien Pues pasa a sentarte De aquel lado Bianca Tú también Y me queda Un grupo más Así que al centro Del escenario María Elena Y Gloria Las más buenas De la noche Las michoacanas Y el compasica Y los de la santa Es el más malo Las buenas Y el malo Pasen de aquel lado Por favor Aquí está El último Pase De la noche Ya no le hagas cansada Catalan Ya díndola Por decisión De nuestros invitados VIP Del público Mira el hijo de Dios Ya está jueces Ya está votando Ya está votando El muchachito Lo más importante Está aprendiendo bien Mi hijo ya va por buen camino Y ya está en los brazos De una mujer muy guapa Qué guapa su babysitter Me queda solamente Un pase Está entre el compasique Y las michoacanas Pero el acto Que obtuvo La mayor cantidad De votos Para irse a la semifinal María Elena y Gloria Las michoacanas Vénganse para acá Por favor Felicidades Muy amables Gracias Les agradecemos ¿Se lo esperaba Gloria? No Fui así Como que tenía algo de temor Pero gracias a ustedes Gracias a mi jurado Que nos ha dado su paz Y el aplauso Gracias Les agradecemos A todos Muy merecido El aplauso más fuerte Para recibir A todos los semifinalistas De esta noche Vénganse para acá Ellos son Los semifinalistas De esta noche Gracias Mario El cachorro delgado Gracias Germán De verdad Gracias a todos Nuestros invitados VIP por supuesto Gracias a usted Por recibirnos Cada noche en su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!